Los materiales que necesitamos son la tabla a la cual le vamos a sacar la lija, una cuchilla pequeña nomas y un secador de pelo. Bueno, el primer paso para sacar la lija es tener el secador, ponerle un poco a la punta de la tabla y esperar a que esté caliente. Después de eso, con el cuchillo, le van abriendo un poco y le van preparando. Ya con tener un pedazo afuera, pueden seguir sacando el resto, pero siempre usando el secador. Es importante que no le echen mucho porque si no, la lija se va a partir en dos por haberse quemado mucho. ¡Suscríbete al canal! Y aquí se va a sacar la lija hasta dejarla totalmente afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada quien tiene su motivo por el cual sacar la lija. Algunos es para ponerle una lija nueva. Y la mía es para pasarle la lija a la tabla nueva para que pegase y no me rompa los zapatos tan rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!